Este que ven es el cartel anunciador de la festividad de San Daniel, que ha sido presentado poco antes de la una de la tarde. Es obra de Andrés Ramos y tiene como objetivo dar a conocer al santo entre la ciudadanía ceutí y que su nombre no quede ligado solo a una procesión y a unos cultos. La festividad de San Daniel, como saben, se celebra el 10 de octubre, aunque el día grande es el de la procesión, que tendrá lugar el sábado 7 desde la Catedral con salida a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Noticias de la Televisión Pública. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha sido recibido a la una de esta tarde por su majestad el rey Felipe VI. Esta recepción forma parte de la ronda de entrevistas que el monarca está manteniendo con los presidentes autonómicos. Así, este viernes, antes de recibir a Vivas, el jefe del Estado se ha reunido con María Victoria Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, y con María Guardiola, presidenta de Extremadura. El Gobierno de la ciudad ha respondido mediante un comunicado a las críticas planteadas por Ceuta ya ante la posición del Ejecutivo sobre el nuevo sistema de bonificaciones a la seguridad social. Desde la Consejería de Hacienda han señalado que el rechazo a este nuevo sistema es compartido por todos los agentes sociales y que se debe a la defensa de los intereses de Ceuta. La mesa de diálogo social ha refrendado este viernes las conclusiones del grupo técnico que se acordó crear en la última reunión de los agentes sociales, que rechazan el cambio unilateral del sistema de bonificaciones a la seguridad social. Esta es la primera referencia que hace el Gobierno en respuesta a las críticas de Ceuta ya sobre la postura del Ejecutivo local respecto a las bonificaciones, que recuerda la Consejería de Hacienda es compartida por organizaciones sindicales y empresariales y se debe a defender los intereses de Ceuta y no hacer oposición al Gobierno, como señalaban los localistas en su carta Vivas. Además, el Gobierno ha insistido en que el nuevo sistema es inaplicable y que de momento ningún contrato ha podido acogerse a la reformada bonificación, algo que se debe, según el Ejecutivo, al añadido extraordinario en el nuevo sistema de más exclusiones y requisitos a las empresas. También recuerda que el anterior sistema no era temporal, frente a la actual que finaliza en 2026, ya que se vincula a los planes integrales de desarrollo de Ceuta y Melilla y pregunta a Ceuta ya cómo interpreta la nueva aplicación del plus de vinculación. Por todo ello, el Gobierno insiste en que la reforma era innecesaria y contraproducente y que ha modificado el sistema a peor, criticando la postura que mantiene en solitario Ceuta ya, a quienes acusa de abandonar la defensa de los intereses de Ceuta por razones de conciencia ideológica con el Gobierno de la Nación, responsable del cambio en las bonificaciones. Guicio Capital ha llegado con grandes planes para el puerto deportivo. La nueva concesionaria de esa infraestructura anuncia una inversión inmediata de no menos de millón y medio de euros para cometer una transformación que, por lo que nos han contado, dejará irreconocible el puerto tal cual lo conocemos ahora. En pocas palabras... Lo que queremos es subir el nivel del puerto. Y eso significa... Que deje de ser un parking de barcos y pase a ser un centro de ocio, de servicio y muy integrado en la ciudad. ¿Cuánto nos separa de ese objetivo? Todavía estamos muy lejos de ese nivel. ¿Y en tiempo? ¿Tardaremos en ver realizaciones? Aquí en la escuela hay que hacerlas al principio, ¿no? Si pudiera ser más concreto... La transformación intensa va a ocurrir en los próximos dos años. El proyecto está en el horno. A la espera de que salga, cabe avanzar que contempla aspectos como estos. La sustitución de la valla perimetral por algo más estético que favorezca la integración en el casco urbano. La mejora de la protección interior y también su aspecto, quizás con materiales como acero y cristal. Crear una zona de servicios, comercio y espacio de coworking. Aprovechar el muelle norte como espacio de expansión y ocio. Cambiar radicalmente el aparcamiento, mal diseñado. Lo dice José Manuel Arrojo, convencido de la necesidad de ampliar la lámina de agua. Nos parece que esto es un puerto muy pequeño para Ceuta. ¿Y cómo de grande? Es el que plantea Agicio. Tenemos que incrementarlo en un 50% por lo menos. Suena bien, también costoso. La ciudad ha mostrado su disposición a colaborar en tanto que se trate de inversiones que redunden en el interés general. No es mal momento en lo financiero, si se sabe aprovechar para ello financiación europea en curso, el envite de la concesionaria. Nosotros vamos a invertir una cantidad importante de dinero en este puerto. En euros contantes y sonantes. Más de un millón y medio, o sea, entre un millón y medio y dos millones y medio con la gorra. No todo es inversión. Habrá que dar a conocer este puerto privilegiado. Son palabras también de Arrojo. A ello se ha comprometido la directora de la instalación. Tras una primera fase de dificultad, dolor y tristeza, Marruecos afronta ahora la reconstrucción de los edificios dañados por el terremoto, que dejó casi 3.000 muertos, consciente de que el comienzo del invierno se acerca y dificultará el trabajo en el terreno. Según el gobierno del país vecino, las ayudas aprobadas para los afectados por el seismo persiguen devolver la vida a las regiones afectadas para que sus habitantes puedan vivir con dignidad. Marruecos ha asignado un presupuesto provisional de 120.000 millones de dirhams, casi 11.000 millones de euros, ayudas que se destinarán a 4,2 millones de afectados. Y terminado el simulacro, toca hacer balance. Para el área de gobernación de la ciudad autónoma, que es la que concierta con la unidad militar de emergencias vía convenio estos ejercicios, dicho balance ha sido muy satisfactorio. Lo dice el director general de gobernación al hacerse eco de lo que le han comentado algunos de los en torno a 250 efectivos de los diferentes servicios de las distintas administraciones y entidades que han participado. Todos ellos han salido muy satisfechos con el nivel de unos y de otros, de la información como ha fluido. Y puestos a destacar la labor de los intervinientes, también hay que subrayar. El papel de la ciudadanía. Han participado alumnos de ciclos formativos, ciudadanos en general, como figurantes, vecinos de distintas barriadas también que han recibido alertas. En general, el simulacro de Alerta 2 ha resultado igual mejor o peor que ejercicios del pasado. Mejor. Más allá de la coordinación entre servicios y efectivos, al margen también la complementariedad entre intervinientes e incluso por encima de haber comprobado el buen estado de los recursos. No es algo que se pueda bajar la guardia. Por encima de todo eso, como no, ha destacado el papel de las nuevas tecnologías y es que esta vez se ha trabajado y logrado. La integración de todas las tecnologías, de todos los grupos de intervinientes en el puesto de mando. Y eso es importante porque permite centralizar en el puesto de mando avanzado el control, por ejemplo, de toda la flota de vehículos, pertenezcan a quien pertenezcan. Que es muy bueno para la coordinación, para saber dónde están los medios en cada momento y también para la seguridad de cada uno. Por si ocurre algo a ese equipo, sabemos en el punto exacto donde le ha pasado algo por un desprendimiento o cualquier tipo de emergencia que le ha podido suceder. Y por seguridad de todos, también se ha entrenado. ¿Qué ocurriría si esas nuevas tecnologías dejan de funcionar? ¿Cómo es nuestra capacidad de reacción? Salvo que haya emergencias reales, que nadie desea, habrá que esperar a 2025 para vivir un simulacro de estas características. Y el Partido Popular de Ceuta anuncia su firme respaldo al acto político programado para este domingo, 24 de octubre, en Madrid. Esta convocatoria popular tiene como objetivo apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijó y expresar una enérgica oposición a la posible amnistía para Carles Puigdemont y otros encausados por su participación en los eventos relacionados con la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña en 2018. La delegación del PP de Ceuta que se desplaza a Madrid la encabeza Juan Vivas y está compuesta por los tres parlamentarios nacionales. Los representantes populares muestran su preocupación por una negociación entre aquellos que abogan por la independencia de Cataluña y los partidos que perdieron en las elecciones generales de julio, el PSOE y Sumar. Puigdemont y Junqueras están dispuestos a respaldar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la aprobación de una ley de amnistía que absolvería a los responsables políticos del referéndum inconstitucional que llevaron a la crisis más grave en España en las últimas cuatro décadas. Desde el PP de Ceuta enfatizan que aquellos líderes que trabajaron para fomentar la rebelión contra el Estado español no pueden quedar impunes en virtud de esta supuesta amnistía. Ante esta grave situación, Feijóo ha subrayado que su investidura antes era necesaria, pero ahora es imprescindible. Desde el PP de Ceuta sostienen que la amnistía representa un desafío a los principios democráticos y a la división de poderes establecida en la Constitución española. Y es la Constitución quien otorga al Poder Judicial la responsabilidad de juzgar y hacer cumplir las decisiones judiciales. En última instancia, el Partido Popular espera que Pedro Sánchez considere la opinión pública mayoritaria en España, que ve con inquietud el posible acuerdo entre Sánchez y Puigdemont como un fraude electoral en gestación. MDIC va a llevar al Pleno una propuesta para acabar con la brecha digital que sufren en nuestra ciudad, dicen muchos ceutíes. Desde el MDIC afirman ser conscientes de que no existe una fórmula mágica que de un día para otro ponga fin a la brecha digital que sufren muchos ceutíes. Así las cosas añaden que si existe voluntad política por parte de los responsables, se podría avanzar con medidas reales que, de manera transversal y a través de la colaboración entre áreas, permita trabajar en la reducción de dicha brecha. Para ello el MDIC propone reestructurar los servicios que se puedan prestar por parte de la ciudad y la administración periférica y mejorar la coordinación entre todos ellos con el objetivo de la eliminación de la brecha digital, atendiendo a las necesidades que existen según el segmento poblacional del que se trate. Y todo ello con un seguimiento y calendarización que permita ir analizando el trabajo realizado y el impacto del mismo y que incluya una educación digital básica de calidad. La consejera de Cultura, Pilar Orozco, ha repasado junto al Vicario General de Ceuta y técnicos de la diócesis el estado de ejecución de las obras de rehabilitación de la parroquia de San José. Tras pasar por una fase muy compleja, la estructura de la cubierta ya ha finalizado y está previsto que a partir de la próxima semana se coloquen los paneles para cubrir la cubierta. Una vez realizada esta fase se acondicionará el interior del templo, incluyendo entre dichas actuaciones la renovación completa de la solería. La previsión es que la obra pueda estar concluida antes de que termine 2023. El objeto de la intervención ha sido el desmontaje de la estructura de la cubierta, la sustitución de las correas y formar una cubierta nueva con aislamiento incorporado. Unas obras de gran envergadura y para las que la ciudad autónoma concedió una subvención de 345.000 euros que cubre la totalidad del presupuesto. Los cultos a San Daniel, patrón de Ceuta, ya tienen oficialmente cartel. Se ha presentado este viernes en el Salón del Trono y con él se da el pistoletazo de salida a los actos con motivo del Día del Patrón que van a culminar con la procesión del santo por las calles de Ceuta. Con la celebración de los cultos a San Daniel desde la Junta de Gobierno de la Cofradía no solo quieren celebrar el Día del Santo, sino también dar a conocer la historia del patrón de Ceuta. Nuestro afán no es sacar solamente la procesión a la calle y los cultos anuales y demás. También dar a conocer la historia de nuestro patrón, de San Daniel, por qué vino aquí, que la gente de Ceuta lo conozca y nada, indagar en las raíces del santo que yo creo que será importante para la ciudad. Una historia que se refleja en el cartel que este año ilustra la festividad, tal y como ha explicado su autor Andrés Ramos. Yo la dividiría en tres partes. La parte de aquí arriba a la izquierda, que refija al santo patrón. Después, aquí a la derecha, lo que sería la llegada del santo a Ceuta, que también aquí podemos encontrar el mapa de Italia, España, como fue su viaje desde Belvedere Marítimo a Tarragones y después a Ceuta, donde quisieron peregrinar y promover el cristianismo. Y aquí, por último, le pidiendo mucha importancia a lo que fue el martirio. Desde la vicaría han señalado la importancia de estos cultos y han invitado a toda la ciudadanía a participar. Invitar a que estos cultos de San Daniel nos recuerden, una vez más, el gesto de generosidad, de dar la propia vida con un gesto de amor, como lo hicieron los santos mártires, y que para nosotros en nuestra ciudad debe ser un referente de entrega, dedicación y de lucha para que el amor siempre venza al odio, a la venganza y a la persecución. Los cultos al santo comenzarán con un triduo el 27 de septiembre y la procesión será el próximo 7 de octubre. Faltan poco más de 24 horas para que el flamenco inunde el Auditorio del Rebellín con el Festival de la Peña Cultural Amigos del Flamenco, que celebra este sábado su vigésimo primera edición, que va a contar con la presencia de numerosos artistas locales. Copla, tango, rumba, alegrías, todo tipo de cante podrá disfrutarse este sábado en el Rebellín, en el Festival de la Peña Cultural Amigos del Flamenco. Nos vamos a encontrar un espectáculo muy bonito, con una variación de artista, con una variación de cante, porque uno canta una cosa, otro canta otra, se canta copla, muy bonito. Nueve artistas locales serán los que inunden de música el Rebellín. Artistas locales con mucha ilusión, muchas ganas y que la gente nos vea y que nos aplauda porque es lo que necesitamos. Tampoco faltará la guitarra ni el baile en un certamen que cumple en esta edición 21 años y para el que aún quedan entradas, así que la Asociación Amigos del Flamenco invita a todos a asistir. Somos un grupo de artistas de Ceuta y que nos gusta mucho que vengáis, que nos aplaudáis, que nos deis vuestro calor, porque si nosotros sin aplauso no somos nada. Así que os esperamos con muchas ganas, mucha ilusión y que paséis un ratito muy bueno. En la quinta jornada de liga, la agrupación deportiva Ceuta visita el feudo del colista Atlético Baleares. El conjunto ceutí pretende seguir creciendo y continuar en la misma línea que le ha llevado a coliderar el grupo. No sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que aunque ahora esas clasificaciones que todo el mundo habla no tienen ningún sentido porque vemos al Baleares, vemos el nivel de sus futbolistas a nivel individual y es un equipo que hay que respetar muchísimo y que, bueno, también ha tenido un calendario complicado. Ahora es ver en qué puesto está por estar en disfrutar el momento y la situación, pero bueno, es que mirar una clasificación en la jornada 4, no podemos ir a todos los años anteriores y vemos clasificación en la jornada 4 y si de la jornada 4 a la 38 coinciden dos, tres equipos de 20 es mucho. Entonces sabemos que estamos haciendo el trabajo bien, el equipo va creciendo, el equipo va cogiendo lo que quiero, los futbolistas van cogiendo la confianza que es muy necesaria, para lo único que sirve estar ahí es por mental y la confianza que pueda coger el equipo y eso es lo que nos tenemos que quedar, seguir teniendo ambición, creyendo y creciendo. El defensa de la agrupación deportiva Ceuta, Albert Caparrós, considera que si el equipo sigue encajando poco, se ganarán muchos partidos y advierte de la dificultad que entraña la salida a Mallorca. Ahí va a ser un campo muy complicado, sobre todo por la situación del rival, pero como bien dices, creo que es un equipo que lleva años haciendo proyectos interesantes y con muy buenos jugadores, entonces hay que tener el respeto a todos porque en esta categoría se ve y se va a seguir viendo que cualquiera te puede ganar. Te da gusto ver tu apertura ahí arriba, pero hay que alejarse un poco de estos estereotipos, de ver clasificaciones y tal, porque es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Hasta que no llega la última jornada no sabes dónde vas a estar, pero bueno, estamos ilusionados y con ganas de seguir trabajando. De momento hemos empezado muy bien, intentaremos saber dónde llegamos, pero yo creo que si somos un equipo que encajamos poco, por la pólvora que tenemos de medio campo hacia delante y con los laterales también que se incorporan, seremos un equipo que puede dar que hablar. En el grupo décimo de la tercera federación, el Ceuta B visita el feudo del Jerez, que ha ganado en casa y, por la mínima, los dos partidos que ha disputado contra el Sevilla y el Córdoba B. El encuentro se disputará el domingo a las cinco y media de la tarde. Previo al inicio de las competiciones locales de la temporada, esta mañana se ha llevado a cabo la tradicional plegaria en la mezquita de Sirien-Barek, a la que ha asistido, entre otros, los presidentes de la territorial ceutí y el de la agrupación deportiva Ceuta. Al mediodía, ya en el Santuario de la Virgen de África, se ha procedido a la ofrenda floral a la patrona. Los equipos, con representación en categoría nacional, hicieron su respectiva entrega de flores, encomendándose una temporada más a Santa María de África. El Club Deportivo Polillas Ceuta y la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta han presentado el segundo torneo de fútbol Virgen del Pilar. Comenzará el 2 de octubre y los partidos se jugarán en la sede de la Federación de Fútbol de Ceuta a partir de las 8 de la tarde. El torneo va a constar de dos grupos de tres equipos. Los equipos que van a participar son dos equipos de la Guardia Civil, un equipo de la Policía Nacional, otro de la Policía Local, otro de Comandancia General y otro de Vigilantes de Prisión de la Empresa de Seguridad EULEN. Se jugarán en dos grupos, jugarán todos contra todos, en un triangular de 25 minutos con cada equipo. Pues agradecer en primer lugar a la Federación de Fútbol de Ceuta, un valor seguro, siempre se pueden recurrir a ellos, jamás nos dicen que no. Al Colegio de Árbitros y por supuesto a la Asociación de los Polillas. Las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer bien y con cariño, y ellos siempre lo hacen bien y con cariño. Todo lo que sea colaborar y ayudar, para eso estamos, no solamente para organizar las competiciones, sino para estar en este tipo de eventos como otros sociales en los cuales solemos estar. Yo entiendo que el fútbol, pues, no solamente es un ámbito deportivo, sino un ámbito social, y el fútbol tiene que estar para unir y para apoyar todo tipo de cosas. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Predominio de la nubosidad en este viernes con temperaturas que se mantienen en los mismos valores y viento que sigue soplando moderado de poniente. Mañana también tendremos un día nublado de poniente, pero con variación en la dirección del viento, que comenzará de poniente e irá rolando a lo largo del día para soplar de levante en las últimas horas. Y atención porque el levante pasará el domingo a soplar con mucha intensidad, con rachas de hasta 14 nudos en las horas centrales del día. Esto de momento, pero la información vuelve a la televisión pública a las ocho y media. Pasen buena tarde y buen fin de semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.